Ando changarreando, el sabor es mexicano. El éxito de este changarro se debe al tiempo, amor y detalle que se le da a la preparación de los alimentos que sirven, ya sea un lonche, unos chilaquiles o un café. Todo lleva un religioso proceso que lo hace artesanalmente delicioso. En lonchería Los Pepes no hay inventos culinarios, es su exquisito sabor lo que los distingue. Yo pienso que las cosas se hagan queriéndolas hacer, con amor, con el afán de que la persona disfrute lo que se va a comer. A mí me gusta ver comer a la gente y ver cómo se saborean las cosas, entonces para mí es bien importante darle el tiempo y la atención. Y la gente pues gracias a Dios lo dice que les gusta y vemos que les gusta, pero precisamente yo creo que es por eso. El changarro, que tiene más de ocho años operando, inició con los lonches de pierna calientes tradicionales. La receta para hacerlos tiene más de 60 años y es creación de Don Pepe, quien junto a su esposa Gloria fundó la lonchería. La carne con la que están hechos los lonches es limpiada, cocida y sazonada por los dueños. Su cocción debe ser a fuego lento y el proceso dura aproximadamente tres horas. Es un virote calentado al horno, la carne es preparada en un preparado especial, lo parten por la mitad y la crema viene en la mitad. Sin embargo, ahora la oferta gastronómica abarca burritas, huevos al gusto, sándwiches, molletes, chicharrón y chilaquiles, que destacan entre el gusto de los clientes. Es como un sabor casero, como que los ingredientes y la manera de servir, la manera que viene acompañado, es como que te sientes desayunando en tu casa. Soy fan de los chilaquiles verdes, están riquísimos, sí tienen un picor, pero suave, lo puedes consumir perfectamente y siempre el café de olla también está riquísimo. Para ellos no hay distancia que valga con tal de comer un desayuno de los pepes, pues su sabor es incomparable. La verdad que cuando se nos antoja comida, sí, venimos aquí por lo mismo, no importa la distancia porque vale la pena. Si son fan de los chilaquiles, es el mejor lugar de chilaquiles que yo conozco por la zona. O por lo menos en Guadalajara, muy pocos lugares manejan chilaquiles con tan buen sabor, picor y todo, muy ricos para poderlos consumir. Los chilaquiles aquí son completamente caseros. Empezando por el topopo, se corta la tortilla, se dora la tortilla aquí y ya el último proceso es cuando se sirve. Se sirve completamente crujiente, a menos que el cliente lo pida suavecito. Si eres amante del café, no te puedes perder el de olla, realizado con canela y piloncillo, una verdadera delicia. Y si prefieres algo más fresco, prueba las aguas de horchata y jamaica, completamente artesanales. Por último, déjate consentir con un pie de queso, con fresa o un panecillo de vainilla, pues el sabor de los postres tampoco se queda atrás. Lonchería Los Pepe se ubica en Avenida San Jacinto 950, en Jardines de la Paz, en Guadalajara. ¿Quieres que visitemos algún changarro? Coméntalo en nuestras redes sociales.